. . ¿Qué nos tiene aquí el pequeñuelo? Está más grande, ayer me hice un sonograma y ella tiene sus manitas. Hola, mami. Se me hace que son trillizos. No, es uno solamente, no me asustes. Pues otra que, ay, qué bonito. No podemos dejar de mencionar y compartir con todos ustedes, es esta espectacular imagen de lo que nos hablaba nuestra queridísima, la Patricia. Ay, mi chiquito. Mira, regalito para todos ustedes que lo están viendo, señoras, señores, donde muestra el ultrasonido de su bebé y lo acompañó con estas palabras. ¿Ya cuánto tienes? Hoy cumplo tres meses. Tres meses, y dice así. Así lo puso Anita. Bueno, dilo tú. Ay, mi amor, chiquito, y la verdad que digo lo mismo de compartir el mensaje, que es hermoso ver cómo crece cada vez más, cómo está formado, sus manitas, los piecitos, y la verdad, cuando uno escucha el corazón de algo tan chiquito que está dentro de ti, es una sensación indescriptible, nos dan ganas de llorar, me acompañó Luis ayer al ultrasonido, lloré porque me sacaron sangre, no le tinaron a la vena, y me dolió muchísimo, me picaron dos veces, pero la verdad, por esto, una madre yo creo que puede soportar cualquier dolor, y te lo digo yo que soy súper cobarde, Alan. ¿En serio? No, cualquier dolor, por eso. Y además, señores, hablo de sus papás, tienen que estar ahí, ¿eh?, acompañando a su esposa, a su mamá, no, porque se van a hacer el chequeo, o tienen que ir a hacerse esto o lo otro, tienen que estar ahí, al pie del cañón, ¿eh? Mamis, compartan su foto, porque me escriben mucho en Instagram o en Twitter que están embarazadas como yo, y bueno, es bonito compartir con todas esas mamis que son nuevas como yo, o que ya tienen experiencia que me den sus consejos. Sí, por supuesto, y ya tres meses, felicidades, ya. Y al ratito ya sabemos si es varón o...? ¡En un mes, me dijeron! ¡No! ¡No te falto! ¿Qué va a hacer niño, no? Niño, niña, lo que sea, que venga sanito, lo más importante. Exactamente. Por otra parte, también, pues, quiero que compartas, eh, quiero que compartan sus consejos de mamá primeriza con nuestra Anita, así que usted ahí en casita puede subir la foto de su sonograma como la hizo nuestra carita Anita, que le pusimos aquí, le hicimos un post. Sí, oye, y me han enviado muchas a través de Twitter, en Instagram, También siganme escribiendo, arroba anapatriciatv y también las redes de Despierta America TV en Instagram. Y la verdad que es muy bonito ver todos los mensajes que me comparten, todo lo que me dicen. Lo más que me dicen es que duerma mucho, con este horario la verdad no es tan posible, pero estoy tratando de dormir en las tardes. Oigan, si usted tiene un frijolito allá adentro como lo tiene nuestra querida Ana, ya no es frijolito, ya está bien grande.